¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Buenas tardes a todos y muchas gracias a los que han venido a este brindis especial. Por las Navidades y lo primero, felicitaros por estas Navidades y que lo pasemos bien. Es lo que queda de este año porque ya poco y que se os cumplan los deseos más importantes y que pasemos un buen año desde el 24. Hola, buenas tardes a todos. Os deseo a todos, a toda la comisión, en especial a los peques, felices fiestas. Y mi deseo para este año va a ser que pasemos unas fallas inolvidables. ¡Feliz Navidad! Buenas tardes a todos. Agradeceros a todos los que habéis bajado en este día tan especial a brindar aquí con nosotros. Pues eso, lo que han dicho ellos. Esperemos que tengamos unas fallas 2024 inolvidables, una buena entrada de año. Lo terminemos bien y lo acabemos mejor. Y nada, felices fiestas a todos. Y le paso la palabra a la falla de Mallorca. Buenas tardes a todos. Yo hoy en estos días quería acordarme de todas las personas que no están con nosotros, de todas las personas que por alguna circunstancia no están aquí, están lejos, por el trabajo o por alguna situación. Acordarme también de todas las personas que están enfermas o tienen alguna dificultad. Y que al final lo que tenemos que hacer es pensar en lo positivo, quedarnos con las cosas buenas. Y compartirlo y tener ese recuerdo por nosotros. Espero que disfrutéis, que penséis en lo afortunados que somos. Y nada, desearos una feliz Navidad, unas felices fiestas y que el año que viene sea igual o incluso mejor que este año. Por nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.